¿Cuánto te tiene un chico de río para darle vuelta a los adversos en un cierto momento? Sí, bueno, quizá tenemos que encontrar un poco ese equilibrio de marcar, no recibir, porque además fueron dos ocasiones, o sea, no es que estemos recibiendo ocasiones todo el rato, sino que son nuevos y se materializan y creo que tenemos que corregir eso rápido, por todo para los momentos importantes que no pasan. Álvaro, ¿cuánta presión se libera? Porque escuchando a André decía que fue un triunfo vital, que hoy simplemente no se podía perder, ¿cuánta presión se libera de cara a lo que viene? ¿Qué es un calendario un poco apretado? No, es que era muy importante ganar, al final te quedaste con la Lyskab, empataste contra Atlas el otro día también aquí, y bueno, pues era, o sea, no se podía no ganar hoy, o sea, era una obligación, y bueno, la verdad sufrimos, pero bueno, victoria, tres puntos, viene León el sábado, va a ser un gran partido, tenemos otro partido que se fue en la Teca también, así que, bueno, era muy importante los tres puntos de ese nuevo. Álvaro, ¿cuál sales con el rato de Capitán? ¿Qué te deja esto? No, bueno, un orgullo enorme, y mucha, bueno, pues una responsabilidad muy bonita, la verdad, el otro día fue Diego, hoy me toca a mí, bueno, André me vino, me dijo, me dio esa confianza, él me lo dijo, así que nada, pues agradecido, le agradezco a mis compañeros también por la confianza, por el respeto, por todo, y bueno, pues como siempre, me tienen para todo, como siempre, pero bueno, los capitanes, la bomba volverá pronto también y todo, así que bueno, cuando toques y toca, asumiendo con responsabilidad y un orgullo muy grande de poder llevarme el club más grande del país. Álvaro, esto apenas comienza y le faltan algunas piezas, ¿te parecen injustas las críticas y los agruchos que han recibido en algunos actores? No, porque al final, o sea, al final la gente también entiendo que esté cansada, ¿no? Vienen de muchos, por así decir, fracasos que damos en estos años, así que al final es entendible, ¿no? O sea, nosotros tenemos que intentar cambiar eso, ganando partidos, ganando títulos, pero es normal, ¿no? O sea, yo, al final, también se entiende, o sea, a mí me pasó otro día, bueno, no quería hablar del tema, me pasó otro día, no fue ni porque me digan que haya jugado mal, ni porque no, porque al final nosotros aceptamos, bueno, yo acepto todas las críticas de todo, porque cada uno tiene su opinión, igual que yo cuando veo fútbol, digo, este está jugando bien hoy, este está jugando mal, no voy a eso. Pero es raro cuando pasan otras cosas, que ya no son críticas, que son otras cosas, no solo conmigo, sino con gente que quiero, entonces, bueno, pues ahí es cuando me salió a escribir, luego, la verdad, pueda ser sincero, me arrepentí porque creo que no hay que decir nada y ya está, así que, nada. Aceptar las críticas, aceptar los abucheados si tocan, es que es así, esto es fútbol, llevo yendo al Bernabéu como aficionado desde los 12, 13, 14 años, 15 años, y abucheaban muchas veces, o pitaban a Cristiano Ronaldo, que no nos van a abuchear a nosotros, o a tal que somos, que no somos nadie y somos menos jugadores normales, así que, es normal. Cambiarlo con resultado y con títulos, no queda tanto. Gracias.